El Ecuador acaba de cerrar un acuerdo con el FMI. Analicemos el tema. Hace pocos días se conoció un nuevo acuerdo entre las autoridades ecuatorianas encabezadas por el ministro de Economía y Finanzas del Banco Central con el FMI. Se trata de un acuerdo a cuatro años plazo, un acuerdo que involucra un monto de desembolso de 4 mil millones de dólares y que tendrá que ser aprobado por el directorio de esa institución en las próximas semanas. Esto significa que una vez aprobado por el directorio se conocerán detalles como por ejemplo el calendario de los desembolsos, los detalles de la operación de crédito, la tasa de interés y la forma de entrega de los recursos, aparte de las metas del programa y probablemente también las reformas que involucre ese nuevo acuerdo. Pero en principio creo que es una noticia importante. Debe sumarse a lo que ya se ha venido aplicando, como es el ajuste del IVA al 15%. Asimismo, las otras acciones que tienen que darse en el lado del gasto, puede ser que algunas de ellas estén incluidas en las decisiones de este nuevo acuerdo, pero de todas maneras, sea por ejemplo en el tema de los subsidios, sea por recortes de gasto de otra naturaleza, creo que va a ser al final positivo y favorable para el Ecuador. No se conoce el monto, el desembolso inicial, pero de todas maneras se puede presumir que las autoridades habrán buscado un monto lo mayor posible, en cantidad posible al inicio para ir saliendo de los compromisos que tiene el presupuesto del Estado para poder atender las obligaciones que también tiene de deuda, los atrasos con proveedores privados y esa liquidez se va a sentir, va a entrar al mercado, eso va a permitir que se atiendan ciertos compromisos de impagos y eso a su vez da lugar a que la liquidez empiece a sentirse mucho más abundante y eso sin duda va a ayudar a la situación económica. Así que desde ese punto de vista creo que va a ayudar, no creo que el acuerdo sea la solución de todos los problemas, ni tampoco el causante de todos los males, pero si es bien instrumentado puede ayudar. Y a esto se sumarán más recursos, ya se sumó 800 millones de la CAF. Esperemos ver qué pasa con el Banco Mundial y el BID, entre otras instituciones. Y finalmente decir que lo más, creo yo, significativo es la señal al mercado internacional, una señal de confianza de una institución como el Fondo en el programa económico y en el gobierno ecuatoriano. Muchas gracias. 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 Gracias.